¡Hola, hola! Soy Nelly Acosta de Recetas Pegadas a la Casa y hoy toca hacer pimientos al horno. Es una receta súper sencilla, es muy económica y que yo me voy a permitir hacer en estos momentos porque ayer me encontré con mi amiga Marisa, dominicana ella, una linda mujer, desde aquí le mando un abrazo y ella me regaló estos pimientos que ustedes ven aquí. Yo quiero mostrarles tanto los ingredientes como el procedimiento de esta sencillísima receta. Entre los pimientos que mi querida amiga Marisa me regaló, había algunos que estaban digamos que un poquito viejos, están buenos pero están como envejecidos, miren, ¿no ves? No tienen la piel tan tersa, por ejemplo, como en esta parte. Cuando los pimientos están así, pues yo no me gusta comérmelos directamente, ni en una ensalada picadito, ni tampoco en un smoothie, sino que prefiero hacerlos al horno. Miren, incluso de este le tuve que cortar un trocito, pero eso no quiere decir que el pimiento ya haya que tirarlo, ¿no? Se puede aprovechar en una receta tan simple como estos pimientos asados que yo les voy a mostrar en estos momentos. No necesitan nada más esta receta, solamente los pimientos, una vez que estén asados, pues yo los pelo y después los aliño con lo que yo deseo. Ya he calentado el horno y como siempre, saben que pongo la bandejita con agua para evitar que los alimentos se me resequen. Ahora lo único que voy a hacer es meter los pimientos, uy, dentro de un ratito les daré la vuelta para que ellos se hacen así de forma pareja. ¿Qué temperatura yo he utilizado? Pues 350 grados Fahrenheit, que la verdad que en centígrados siempre se me olvida, en grados Celsius siempre se me olvida averiguar cuántos son. Les promeso que para la próxima sí que lo averigüo. Dentro de un ratito pasaremos por aquí para ver cómo están nuestros pimientos. Vamos a abrir el horno porque ya el olor dice que esto casi está. Y saben qué, hay que sacarlas y darles la vuelta, sacar estos pimientos, miren ya cómo el calor los tiene. Es que no hay que hacer absolutamente nada, solo dejar que el calor del horno los hornee. Vamos a darle la vuelta para que se doren un poquito por encima y ya van a estar. ¡Wow! Están súper calientes. Es lógico que estén calientes. Yo tengo muchas heridas de guerra, del calor del horno. Tengo algunas marcas en los brazos, miren aquí tengo una por ejemplo. Y también una vez me llevé, miren aquí tengo el dedo, que por poco me lo arranco. Tuvo que parar un curso de cocina que estaba dando, que con un cuchillo de cerámica, literalmente por poco me arranco el dedo. Son heridas de guerra, de esta profesión que tanto amo. Preparar alimentos saludables para el prójimo. Vamos a ponerlos por ejemplo, no sé, unos 7 minutos más o menos. Porque ya esto casi está. Y es que este plato no lleva nada más. Dentro de un ratito nos vemos. Han pasado otros minutos y miren ya eso está. ¡Wow! Qué caliente este horno. No siempre digo lo mismo, pero es verdad que está caliente. Vamos a apagarlo y vamos a sacar ya. Es que esto es un alimento que se hace enseguida. Miren si los productos de la tierra tienen agua. Y miren todo el agua que destila. ¡Qué rico, Dios mío! Ahora lo único que hay que hacer es dejar que se refresquen un poco para lavarlos y quitarle, miren, esta corteza. ¿Ven? Que sale sola. Sale sola la corteza, miren. ¡Uy! Vamos a ver si la logro quitar así para que ustedes vean. Pero es mejor cuando se enfrían. Es mejor hacerlo así, asarlos así al horno porque quedan parejitos, quedan muy bonitos. Que esa alternativa que tienen algunas personas es entender el fuego y directamente ponerlo sobre el fuego. Acaba de una manera más atroz todavía con los nutrientes y además de eso no queda bonito. Hay partes que quedan un poco chamusqueadas, como quemadas y así no. Así quedan como que más suaves, más cremosos y están horneados de forma pareja. Voy a dejar que se refresca porque ya vieron que están hirviendo. Los voy a lavar y se los voy a mostrar en un plato para que ustedes vean qué lindo quedan estos pimientos asados al horno. Acabo de lavar los pimientos que los saqué del horno. Como ustedes vieron, es sumamente sencillo. Los lavé, los trocé un poquito, todo a mano. No hacía falta cuchillo porque están muy suaves y lo he puesto en un plato para que ustedes vean el resultado final. Miren qué cosa más rica. Se ven así súper carnoso. Por aquí me queda, por ejemplo, una pielecilla que se puede quitar. Miren con qué facilidad sale. Esto lo pongo aquí porque sirve para el composto. Para tener abonos orgánicos. Y nada, espero que este sencillo plato les sea de bendición a ustedes también. Se lo pueden comer así directamente o mezclarlo con otros ingredientes de la ensalada. Y que coman sano porque hay montones de opciones súper sencillas, económicas y saludables. De las que usted también puede echar mano para tener un estilo alimenticio correcto. Nos vemos familia. Les quiero muchísimo. Que Dios nos bendiga siempre. Bye. ¡Suscríbete al canal!